Música Comenzamos con un servicio de procesamiento de nómina o folia de pagamento con el BPO. Después comenzamos a adicionar otros productos, los productos online como Meuleriche y últimamente estamos haciendo unas pruebas para integrar las soluciones de Ponto Fopac o de control de asistencia. Entonces gradualmente este BPO para dar atendimiento a cliente internacional entre la parcería de ITOS y EMPLOYER está integrando todas las líneas de productos. Mi visión es ser una unidad de negocio integral que pueda incluir varias soluciones del portafolio de servicios. Música Porque el mercado de outsourcing o de BPO o de folia internacional está creciendo. Estas empresas multinacionales cada vez solicitan más servicios de tercerización. Y tres, un componente de, por ejemplo, las rescisiones económicas en Latinoamérica, no solo de Brasil, sino de otros países también, atraen procesos de tercerización. Generalmente atraen, no cortan, atraen procesos de tercerización. Para nosotros y esta parcería creo que es un momento óptimo para poder mejorar este servicio de tercerización. Y la expectativa entre el 2016 y los años que vienen es tener un promedio entre un 18 y 20% de crecimiento. Cuando tengo que hablar de la solución y parcería con EMPLOYER, utilizo una palabra y es la siguiente. Las soluciones de EMPLOYER son soluciones de última generación. Y explicar eso es muy fácil para mí, porque tiene un componente tecnológico de última generación, unas tecnologías robustas, flexibles, analíticas, claras, intuitivas. Dos, procesos robustos, orientados a calidad. Tercero, atendimiento. Atendimiento ahora nacional e internacional. Y esas tres enmarcan un poderoso mensaje. Y por esa razón, mi definición es que EMPLOYER tiene soluciones, no servicios, soluciones de última generación. Lo que más atrae en estas soluciones son varios componentes. Primero, un cálculo online, un cálculo automático. Dos, la trazabilidad de la información. Y tres, la privacidad de los datos, la confidencialidad de los datos. Por ejemplo, con la parcería con EMPLOYER y la IBM, tenemos una excelente carta de presentación en el mercado, porque somos tal vez la única solución al mercado que integra una buena plataforma tecnológica, una excelente plataforma de data center para la seguridad de la información y privacidad de los datos, y un muy buen proceso y atendimiento al cliente al interior de EMPLOYER. El portafolio de clientes de ETHOS son empresas multinacionales de la categoría Fortune 500. Generalmente son empresas con casa matriz en los Estados Unidos o en Europa. y estamos manejando varios sectores, sector energético, sector financiero, sector de alimentos, sector de soluciones en medicina también. Entonces, gradualmente estamos adoptando diferentes sectores industriales en el Brasil. Por ejemplo, tenemos en este momento uno del banco más grande de Brasil. Lo estamos procesando en la parcería EMPLOYER e ETHOS.